tener un sentido de la responsabilidad mucho más alto mucho más alto y creo aprovechando este tema y aprovechando que estás aquí tres preguntitas ¿vale? la primera sobre Antonio David ¿crees que Marina lo nombrará? pregunta número uno y segunda pregunta ¿crees que él hará alguna referencia en su canal de Youtube a algo de lo que suceda hoy? ¿Marina lo nombrará? bueno, supongo que sí supongo que sí, porque yo creo que Marina lo que tiene en la cabeza es que en este momento David, entre comillas, no es capaz de controlar los impulsos de Marta y entonces en este momento hablar de Marta sin hablar de David es muy complicado, sinceramente porque aunque sean dos personas diferentes y dos maneras de entender las cosas diferentes y sobre todo dos maneras muy diferentes de cómo presentarse ante el público David tiene la experiencia ya de más de 20 años como personaje público y realmente Marta bueno, pues prácticamente como personaje público la hemos conocido hace un año un año y poco un año, un año yo creo que la primera aparición fuera de su trabajo de Marta fue aquel día de la entrevista de Joaquín Prat que estaba Rocío Flores en el programa de Ana Rosa que yo creo que que ahí ahí fue un poco ¿cómo decirlo? ¿cómo decirlo? fue un poco forzada entre comillas forzada por la propia productora eso de que la productora la ha protegido mucho y tal yo tengo mis dudas sinceramente yo tengo mis dudas se ha dicho durante mucho tiempo que Ana Rosa que la productora la protegía proteger a Marta Riesco yo creo que no no creo que la hayan protegido yo tampoco yo no he visto esa protección yo tampoco es más yo creo que pues que eso que la han bueno y la han usado cuando la han interesado Francisco claro porque fíjate pues en el programa en la feria llorando les interesaba mucho claro y la entrevista de Joaquín Prat y luego con Son Soles con el tema del disco y con el tema de la promoción del disco en fin yo realmente a ver a lo mejor forzar es exagerar la situación pero yo creo que la han invitado de una forma muy insistente hasta convertirla hasta intentar convertirla en un personaje público cuando realmente ella lo que siempre ha querido es ejercer su profesión ser reportera hacer hacer reportajes en la calle bueno otra cosa y entonces no sé yo esa protección no la entiendo como tal porque hombre ya estuvo cinco o seis meses recluida en la productora con trabajos que no le son propios sabes aquí yo creo que todo el mundo tiene algo que contar y yo creo que Marta llegará el momento cuando ya se encuentre bien ¿sabes algo de si la productora se está preocupando por ella? ¿sabes algo sobre eso? bueno yo sé que tiene muchos compañeros que la están apoyando los compañeros ella lo ha dejado claro por redes sociales que hay compañeros que incluso no se esperaba y que la están apoyando y eso sí pero lo que es la productora no sé si sabes a lo mejor oye quiero entender que la productora está a la espera de que se produzca el alta de su incapacidad laboral transitoria y que cuando eso se produzca pues yo a ver lo que yo siempre he pensado desde el primer minuto es que van a buscar una fórmula buena para Telecinco para la productora y para Marta siempre he pensado yo creo que se puede sí yo creo que se puede yo siempre lo he pensado sinceramente y y a ver yo creo que es lo mejor para todos porque me da la sensación si ella lo que quiera ser Francisco son reportajes reportajes no es necesario que sea directo si el problema es lo que le falla a Marta es que en directo le puedan pinchar pero claro como decía Emilio el otro día ahora sopla viento a favor en el sentido de que ya Cristina Porta por ponerte un ejemplo o a la S arriba ya eso que hicieron que hizo Cristina Porta ya no lo puede hacer entonces es verdad que incluso podría hacer directo porque eso ya no debe de suceder más sí yo creo que a ver no sé esto es esto es esto es jugar a las quinielas pero yo creo que directos no la van a proponer de forma inmediata en cuando se produjera su reincorporación yo creo que lo que la van a proponer son funciones no propias digamos de sus de sus habilidades para entenderlo claro ni de sus deseos y yo creo que en ese momento lo que lo que debería ocuparles a todos es buscar una solución lo más rápidamente posible y lo más favorable para todos yo desde luego creo que es lo que es porque no hay nada peor en esta profesión y yo ayer recordaba algunos casos no hay nada peor que te coloque en el cartel de conflictivo o de polémico y sabes y y cuesta mucho quitarte esa losa cuesta mucho quitarte una losa que que te encasillen que te encasillen con algo te cuesta mucho que se te quiten bueno yo ayer hablaba de un caso que además es una persona que conozco que es que lo sacaron de todos los sitios de prensa de radio de televisión en Melchor Miralles y y este hombre llegó a ser subdirector del mundo llegó a dirigir una productora de televisión estaban todos los programas de debate de televisión de radio bueno lo sacaron le echaron el apelativo de Melchor Miralles en lugar de Melchor Miralles y a partir de ahí pues realmente hace ya 3 o 4 años que este periodista que por otra parte es un periodista de raza de los que tiene una trayectoria de 40 años pues pues ha desaparecido de todos los sitios y está en una situación realmente a pocos años de la jubilación real prácticamente no habiendo trabajado ni cotizado en los últimos años pues tú fíjate qué situación qué situación una persona ya bueno con una edad como te digo muy próxima a la jubilación Marta es una mujer jovencísima tiene 37 años yo sigo pensando que tiene muchísimas habilidades no era más chica era más chica que yo creo que cumplía o uno o uno menos que yo o cumplió dos menos que yo y había gente en el Chau diciendo que cumplía 36 este año bueno pues no sé pero es que también hubo también hubo una polémica en relación con bueno sí es verdad que se quitaba años bueno eso pasó en la isla de las tentaciones también con un chico que se quitaba años yo recuerdo yo recuerdo en el programa de Sonsoles de Sonsoles Sónega ese que hacían por la tarde de 8 a 9 que ahora mismo ni me acuerdo como se llamaba ya son las 8 ya son las 8 ah bueno ya son las 8 efectivamente yo recuerdo que ahí hubo una polémica porque ella celebró un cumpleaños diciendo que era 35 y resulta que era el 36 yo creo que tiene 37 pero bueno igual la 37 que 36 hablamos de una mujer jovencísima con altísimas capacidades para lo que a ella le gusta lo digo con toda la sinceridad del mundo o sea yo creo los últimos reportajes que hizo en Fiesta por ejemplo en el programa de Emma García son fantásticos son fantásticos si en eso en eso Francisco ella tiene presencia a no ser que le caiga muy mal a alguien Marta pero en eso yo creo que hemos de ser objetivos y trabaja muy bien claro tiene buena presencia tiene una voz muy muy buena para la televisión y para la radio o sea tiene por delante una carrera profesional vamos larguísima larguísima claro ¿cuál es el problema en este momento? el problema en este momento es su estado de salud es evidente y como derivada importante de su estado de salud el uso que ella haga de las redes sociales porque ya hemos visto que bueno pues que que no controla sus impulsos ya está que no controla sus impulsos y que por otra parte está sufriendo un jateo espectacular pues porque se le suma a todos se suma pues desde la gente de Rocío Carrasco yo si te creo yo si te creo hermana yo si te creo más más toda la gente que tiene todavía las cuentas pendientes por lo que dijo Olga Moreno más gente de la marea azul que todavía no ha asimilado no lo ha aceptado que David ya tiene otra pareja y que Olga también tiene otra pareja en fin pues claro hay ahí una masa una masa de de personas insomnios además porque trabajan las 24 horas en las redes que la generan un jateo terrible yo siempre lo he dicho frente a eso la solución es lo que yo hago es apagar la pantalla es decir que cuando no lees cuando no ves cuando no yo ahora mismo excepto alguna cosita muy puntual que me pasan pero vamos personas de mi íntima confianza que ya saben qué es lo que tienen que pasarme y qué es lo que no deben pasarme excepto eso yo es que ni siquiera entro a leer años atrás entraba de vez en cuando leía pero es que ahora yo desde el verano pasado es que no entro ni a leer es una locura total y te entiendo cambiando de tema Francisco